Música Bonito día para todos y todas ustedes, yo soy Lina y gracias por ver este video, muchas gracias. En esta ocasión les traigo los horóscopos mezclando con una carta del tarot para la semana del jueves 23 al miércoles 29 de enero 2020. Suscríbanse y no se pierdan nada de lo que Ángel Metropolitano les tiene día con día en todas sus redes sociales. Y manténganse bien informados visitando www.angelmetropolitano.com.mx El sol entró ya en acuario, este signo que representa la creatividad, la innovación, la socialización y también de los humanistas. Esta semana la luna en fase negativa después de una luna nueva que se celebra el día viernes 24 de enero y que como ya les he comentado anteriormente favorece la aparición del neurotransmisor de acetilcolina que es el responsable en que aumente nuestra sensibilidad emocional y nuestra capacidad de estrechar lazos con las personas que nos rodean asimismo de poder tener empatía. Muy favorable para conocer más profundamente a la gente, sobre todo a aquellas personas que no se abren fácilmente. Vamos a ver signo por signo las recomendaciones y predicciones agregando un poquito de tarot como ya les dije a esta ecuación. Namaste. Aries, la semana será muy constructiva, será una semana para poder avanzar en tus relaciones personales y dejarás a un lado el ser inaccesible. Tendrás comunicación con personas que de alguna forma vienen a enseñarte algo, verdaderos maestros con pláticas profundas e interesantes. Puede ser que te fascinen con tanto conocimiento y tanta verdad. Ojo con posponer el amor o acercarte a un amor del pasado, pero abre tu corazón de poco a poco y ya podrás ir viendo si lo tomas o lo dejas. Mi recomendación es que no te aísles. En cuanto a amenazas, puede ser que esta semana surjan chismes y habladurías y tal vez no lo notes porque la gente va a estar hablando precisamente a tus espaldas. Pero si sientes un zumbidito en los oídos, ya sabes qué esperar porque sin embargo, si nada debes, nada temes. Proyectate seguro de ti mismo. Tu mejor día, el miércoles 29, podrías llevarte una muy agradable sorpresa. La carta del tarot para ti es la valentía, la fuerza. Tauro, una semana que se te pasará lenta y con calma. Las cosas empiezan a ir en tu favor poco a poco de una forma inexplicable. La suerte ahora te acompaña. Puedes sentirte mucho más eficiente, más productivo y a ese paso sabes que lograrás tus sueños muy pronto. Tienes que apostar a tu seguridad y dar ese nuevo paso con firmeza para materializar todos esos deseos de tener más espacio, más libertad, algo nuevo, más amor en tu vida y armonía. Puedes estar cometiendo un error al no ponerte en los zapatos de los demás. Así que esta semana para expandir esa visión, trata de ser más empático y pregúntate qué sentirá esa persona desde ahí donde está. Cuidado con caer en pensamientos negativos, sin ton, ni son y sin sentido. Busca la salida, habla con la gente que te inspira confianza y sobre todo si están capacitados para poder ayudarte. Mejores días como tales puede ser que esta semana no tengas uno en especial. La carta del tarot es el ermitaño que nos habla de ser sabio y muchas veces para poder llegar a conclusiones verdaderas o a una verdad más profunda, una verdad que te inspire, una verdad que te alimente o que te sane, tienes que estar muy atento a las señales o muy callado, muy apartado para poder pensar. Géminis, vas con toda seguridad del mundo por la vida, a tu paso, a tu ritmo, mucho amor propio y la vida por eso te sonríe con su mejor cara esta semana. Así que te sentirás que vuelas, que las cosas pintan súper bien, alguna oportunidad se podría cerrar o en el mejor de los casos posponer para ti. Y por esto quiero alertarte para que esa noticia, pues que no te va a encantar, no te vaya a hacer perder la fe, sin embargo que sigas adelante con más tenacidad. En cuanto a emociones, vas a tener una semana muy amplia, vas a vivir todos los colores de emociones que hay en ti, así que será una semana movidita, increíble, así como te gusta, de esas semanas en las que sientes que te pasa de todo. Ten papeles y documentos en orden porque puede ser que también tengas que tener a la mano cierta información importante. Mejores días para ti, el 24 y el 25, cuando la luna estará justo en tu elemento, haciéndote feliz. Tu carta del tarot, el arcano del loco que nos habla de ser creativos, invitarnos a realizar una cosa nueva, brillante cada día. Cáncer, la alegría, la felicidad, la victoria, será una semana interesante para ti, comparte esta muy bonita racha con toda la gente que amas. Es hora de hacerle cara a las dudas, la incertidumbre. Si así te va, justo ahora que empieza el año, es que entonces pinta muy fuerte. Las oportunidades se dan justo en tu sector social, para estrechar lazos, iniciar relaciones de toda índole, sobre todo con personas que te parecen como angelitos caídos del cielo, recibes ayuda, atención, lo cual te encanta, ojo con estropear alguna transformación, renuévate, ábrete a lo nuevo, no le pongas trabas, no escatimes en costos. Cree en ti, no te atrevas a desconfiar de tu capacidad. Ahora más que nunca, necesitas estar fuerte, confiado y valiente. Saber que tú puedes y que lo mereces. Mejores días, 26 y 28, para estar en tu elemento. Tu carta del tarot, el arcano, la luna que es tu regente, nos invita a pensar muy bien antes de actuar y pensar muy bien lo que vamos a decir. Leo, en aras de ser mejor persona tendrás que cambiarlo todo. Como en un juego de cartas, cuando se tiene una mala mano, no hay que dudar y hay que arriesgarlo. Las oportunidades que llegan a tu vida esta semana lo hacen a un alto costo. Vas a tener que invertir mucha energía y dinero para salir de tu zona de confort. No hay manera de quedarse quieto y estancarse. Debes retomar todas aquellas promesas o actividades que dijiste que ibas a hacer. Seguir tu camino a partir de poner en orden tus principios, tus valores, tu autoestima. Dejar atrás esos pesos tan pesados que llevas cargando ya desde hace tiempo. Decisiones se presentan esta semana que te llevarán a vivir mejores cosas, mejores lugares, disfrutar más, hacer mucho más expansivo. Mejores días, el 29, cuando la luna te ayude a inspirarte, pues recibes un muy bonito mensaje del universo que además te brinda la paz necesaria. Tu carta del tarot en esta ocasión es el mago que nos habla de estudiar, de seguir capacitándote. Virgo, quietud y calma. Te das cuenta de que tienes un respaldo de gente impresionante. Que además los resultados que has obtenido hasta ahora solo pueden mejorar. Por lo que podrás seguir cumpliendo tu misión de vida como hasta ahora. En lo profesional hay una persona que te pondrá contra la espada y la pared. Debes poder asumir ser excelente estratega con estos temas que ahora se presentan y que no van a parar. Deja las ganas de ser amable con todos, esa es mi recomendación. Debería ser más exigente no solo contigo mismo, pero buscar la excelencia, de eso se trata esta semana. No temas por parecer mandón, mandona o crítico. Tendrás que ir menos a la teoría, más a la práctica, porque es muy fácil hablar, pero esta semana te toca vivir lo que predicas. Te estarán observando de muy cerca, así que ten cuidado. Mejores días el 23 al menos, aprovecha esas energías para sentirte muy valioso. Tu carta del tarot esta semana es el colgado, trata de no quedarte estancado y mueve. Libra, de mal carácter o con ciertos momentos de explosión emocional, ten cuidado, puedes llegar a lastimarte o lastimar a alguien si cedes al calor de las cosas. Piensa mejor, muy bien, por qué te está afectando tanto la situación que estás viviendo. Busca sobre todo ayuda profesional si estás perdiendo la cordura. Por otro lado, puedes llegar a sentir mucha envidia, celos, tristeza o sentirte poquito tomado en cuenta. Debes buscar lo que te hace sentir felicidad y plenitud, tendrás que ser muy objetivo si necesitas triunfar a toda costa. No pierdas la magia de lo ya realizado, lo ya experimentado. Tendrás una buena respuesta y las puertas se abrirán de nuevo frente a ti. No te vayas a echar para atrás, lo mejor todavía está por venir. Mejores días 24 y 25 para que aproveches la energía lunar que te acercará más a las personas que amas. Tu carta del tarot, el carro, que nos habla de emprender, de mover... Escorpión, no pospongas las cosas que realmente te importan. Tus sentimientos ahora mismo esta semana ya están a flor de piel y veo que necesitarás saber sobre todo la verdad. Estarás jugando al detective para conocer la realidad y estarás haciendo muchas preguntas. Así que presta atención. Esta semana se presta para salir de dudas. Laboralmente los días pintan muy productivos y veloces. Sucederán cosas importantes en materia de trabajo de equipo. Te sentirás muy exitoso y no vayas a ocultar lo que sientes. Tienes que poder decir lo que piensas y expresarte. Por otro lado, algo socialmente te sorprenderá y cambiará por completo tu rumbo. Algo que llega a un límite y es hora de soltar o dejar ir. No vayas a caer en la culpabilidad, pero podrías llegar a sentir que podrías haber hecho algo para impedirlo. El tiempo ya te ayudará a ver la realidad con cierta distancia y cierta objetividad. Tu carta del tarot, el mundo, que habla de invertir en seguridad. Sagitario, no hay tiempo que perder. Esta semana recibes luz verde. Algo que necesitabas que sucediera para poder dar un primer paso. Es momento de planear bien la letra chiquita del contrato y prevenir ciertas situaciones o circunstancias. Necesitas prácticamente poder pensar en todo y tener una planeación impecable. Necesitarás tiempo y es preciso lo que no vas a tener. Así que tendrás que desvelarte. Sobre todo en cómo lograr que las cosas funcionen y te puedan llevar a la excelencia. Podrías sentirte vulnerable esta semana en cuestión de salud. Debes escuchar mejor tu cuerpo. Mejores días el 29 cuando la luna te inspire y te motive en tu elemento. Tu carta del tarot, la luna, que en este caso nos habla de conectar con esa energía femenina para poder atraer todo lo que puede ser hasta económico. Capricornio, solitario y disfrutando de esa soledad. Así transcurrirá esta semana. Tendrás mucho tiempo para ti y para pensar, para hacer cosas que te gustan en privado. Prepárate porque vienen oportunidades a tocar tu puerta y lo único que no puedes permitirte es ignorarlas o dejarlas pasar y dejarlas ir. Alguna que otra pesadilla ahora se tornará muy insoportable. Puede presentarse insomnio. Y hay cosas que no creíste que te sucederían a ti, pero ya es muy tarde para rebobinar el cassette y regresar al pasado. Sé valiente. Es momento de que te prepares mental, espiritual y físicamente para dar un salto y entregarlo todo. Lo mejor de ti. Mejores días el 23 cuando la luna sale de tu signo que significaba amor propio. Tu carta del tarot, la emperatriz, que nos invita a buscar la belleza, sobre todo en el arte, la armonía. Acuario, amor y mucho más amor esta semana. Estás disfrutando toda la atención que estás recibiendo porque vas a estar optimista y entusiasta. Enhorabuena. Es el mes de tu cumpleaños. Tendrás muchos motivos para celebrar con toda seguridad. La alegría está en tu camino y debes agradecer al universo todas esas cosas lindas que se están manifestando. Será una semana encantadora. Urge que este año realices tu mejor esfuerzo en materia profesional. Evita el ocio y cumple con tus tareas en el día a día con dedicación. Mejores días 24 y 25 cuando la luna te intoxique de tanta inspiración y amor propio. Tu carta del tarot, el sol. Claro, porque estás pasando por un momento de mucha alegría y tu cumpleaños está aquí. Pisces, será una semana que tienes todo asegurado y te sentirás listo para lo que sea. Tienes que aprender mucho de política y por lo tanto aprender a comunicarte de otra forma. No pospongas realizar actividades que fortalezcan tu relación de pareja o de amistad. Vas a tener que brindarles a estas personitas especiales atención para que las cosas estén un poquito mejor en un punto más armónico. Vas a sentirte muy creativo y tendrás muy buenas ideas, sobre todo si se trata de mejorar tu desempeño laboral. Mejores días 26 al 28 cuando la luna te aporta el brillo glamuroso que extrañas. Tu carta del tarot, el mago. Para que te pongas las pilas y empieces a trabajar en ti mismo. Recuerden visitar www.angelmetropolitano.com.mx Yo soy Lina y no dejen de leer mi columna Los Domingos que escribo con mucho cariño para todos ustedes. Nos vemos la próxima semana con más Astrología y Horóscopos. Namasté. ¡Gracias!